Camino viejo de mi vereda Mis cuadernos y mi pizarra rumbo a la escuela de Doña Inés Me acuerdo mucho que en tus orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol Y que las aves en la mañana grinos cantaban llenos de amor Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Me acuerdo mucho que en tus orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol Y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe Vine a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza, solo he encontrado, seguramente, por tu vejez Que ya no existen las clavellinas, las amapolas y el girasol Y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de Doña Inés Camino viejo de mi niñez Gracias por ver el video